Líneas de teléfonos colapsadas, el website, la página web del hospital, uno de los hospitales más importantes de La Habana. Este es el país que dice ser una potencia en la medicina. Miren esto, escuchen esto, lo que me dice la señora, miren. Atrimbe, atrimbe. Oigo, oigo. Oigo, oigo. Sí. Sí, mi amor, yo quería saber sobre un amigo mío, un paciente que está ahí con ustedes. Por favor, miren, han llamado 54 veces y se le ha explicado lo mismo ya. Llamen al buro de información, que ahí es donde le pueden dar información. Pero ¿cuál es el buro de información? Pero ya usted sabe de quién estamos llamando. Usted marca un numerito, miren, usted marca 113. Ajá. Pero ¿cuál es el número? Para saber de Luis Manuel, ¿cuál es el número? Me colgaron. Díaz Canel, ten coraje y deja que Luis Manuel, si es que está de verdad vivo.